Música 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 Yo tengo una borreguita Yo tengo una borreguita Que cuando va cargadita Bailando, ya bailando Yo tengo una borreguita Que cuando va cargadita Cruzando la derechita Bailando, ya bailando Yo tengo una borreguita Yo tengo una borreguita Que cuando va cargadita Bailando, ya bailando Yo tengo una borreguita Que cuando va cargadita Cruzando la derechita Bailando, ya bailando Oye borreguita Tan caprichosa Cuando va cargada Sé más hermosa Oye borreguita Tan caprichosa Cuando va cargada Se ve más hermosa Se ve más hermosa Ya tenemos las muchachitas De la tarde Puro movimiento Májitas ellas Yo tengo una borreguita Yo tengo una borreguita Yo tengo una borreguita Que cuando va cargadita Que cuando va cargadita Bailando, ya bailando Oye borreguita Oye borreguita Oye borreguita Tan caprichosa Cuando va cargadita Cuando va cargadita Se ve más hermosa Y el ritmo de Y el ritmo de Esta tarde Y la mano Vamos a invitar A todos los bailadores Que se metan A la pista del valle Claro que sí Vamos Para ponerle al viento Alegría Esta tarde Y vamos A la pista del valle A la pista del valle De la pista del valle Oye borreguita Oye borreguita Oye borreguita Linda salvadoreña me ha contigado con tu mirada Linda salvadoreña me ha contigado con tu mirada Tus ojos de tu bebé, tu labio rojo carmesín Y tu cintura tiene este baile que me gusta a mí Y tu cintura tiene este baile que me gusta a mí Pareces una muñeca de esas que están en el amarrador El cuerpo de una sirena me ha desencantado en ti mi amor Guanaca, Guanacanita, salvadoreña de mi corazón Aunque yo soy un cantante me gustan todas de corazón Y la gente que viene a disfrutar Allá nos mando baila así Oh, boy, boy, hey, hey, hey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!